Jabalines de mi corazón, aquí San Juan al aparato, de aeropuerto en aeropuerto. Volvemos para Barcelona, a ver si esta vez tenemos suerte y no nos pierden la maleta los señores de Iberia. Focado y encuadrado. Estamos en Barcelona, la buena noticia es que no nos han perdido las maletas, la mala noticia señores de Iberia es que hemos llegado dos horas tarde, muchas gracias por nuestro tiempo. Hoy, como sabéis, normalmente después de una carrera tocaría valoración. En este caso va a ser un vídeo extenso explicando muy a fondo cómo ha sido esta ultrasierra nevada por un motivo muy sencillo. No tengo claro que vaya a haber documentado, ¿por qué? En los últimos tres meses, aquí en Menos Cabeza Más Corazón, aquí en las oficinas, nos hemos dejado la vida. Pela, Víctor, Luquita, Bu, Andrea, todo el equipo hemos ido así. ¿Por qué? Pues porque en tres meses hemos tenido Cape Epic, documental de Cape Epic. De Titan Desert, documental de Titan Desert, gira de Titan Desert. Ahora, ultrasierra nevada, más, hostia, los entrenos, todo el trabajo, hemos ido de puto culo. Entonces, no tengo claro que en tres meses seamos capaces de hacer ahora otro documental. Dentro de un mes vamos a Mongolia, otro documental. Así que no lo tengo claro. Bueno, entonces, os vamos a implicar en la decisión. Liken al videaken si queréis que haya documental. Y si llegamos a los 4.000 likes en este vídeo, pues habrá que hacer lo que ya os digo, ¿eh? Ganas hay muchas. Pero bueno, dicho esto, vamos a hacer una explicación a fondo y un poco crudamente, es decir, de palabra, de cómo ha sido esta pedazo de carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! Que, locos, imágenes guapas o no. Pues espérate, que la que os viene encima es chula, chula. Bueno, por si va a haber documental, que aún no lo sabemos, os voy a contar ahora la carrera de manera muy cruda, sin entrar en las historias que ya os digo que hay muchas. Y solo antes de contarosla os voy a decir que hay que agradecer a Luquita, a Víctor, a todo el equipo que me dejaré nombres, ¿eh? Pero Silvia, David, Dani, César, Chito, toda, 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 toda la familia, toda la organización, toda la carrera, todos los que estuvimos en casa de Silvia, por la ayuda, por el corazón, sin todos vosotros, no habría sido posible, principalmente en este caso, tanto Luquita como Víctor, que me cago en la puta, se dejaron la vida en ello. Entonces, muchas gracias por todo esto y todo lo que vais a ver es culpa suya. Y culpa vuestra también por estar tan chalaos de seguirme. A ver, ¿qué hay que decir de esta carrera? Punto número uno. Es una puta locura, o sea, se nos olvida que es una carrera de 105 kilómetros, que son 6.000 metros de desnivel, 10.000 de desnivel acumulado, que es una carrera que además subes hasta los 3.000 metros, con lo cual es carrera en altura, que hace un calor de locos, que estás en el sur, que hay una humedad que flipas, y que además es una carrera que no empieza hasta el kilómetro 70. Es decir, tú empiezas, vas corriendo tal, y cuando llegas al 70, empiezan las Zetas, las putas Zetas, que bueno, en fin. Y después de esas Zetas, en el kilómetro 95, cuando te faltan 10 para meta, pasas desde los 2.000 hasta los 3.000 metros y vuelves a bajar. En 5 kilómetros te haces 1.000 de desnivel, te haces un kilómetro vertical. Entonces, es una carrera de putos locos. Además, empiezas corriendo de noche. Esto quiere decir que a las 12 de la noche, bueno, todo va pasando, vas tirando, se está fresquito, fresquito, que empezó la carrera a 36 grados por la noche. Y de repente, cuando llegas al kilómetro 50, te amanece, y a las 12, 1 del mediodía, 2 del mediodía, 3 del mediodía, bueno, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, son los momentos más duros de carrera, donde ya no puedes más. Así que este es el primer motivo por el cual esta carrera, igual que cuando hice Ultra Pirineo o la Ultra en la Patagonia, pero sobre todo Ultra Sierra Nevada, creo que es, ya lo dije en su momento, la carrera más dura que he hecho a pie en mi puta vida. ¿Qué te parece cómo tengo las putas patas reventadas? O sea, gordas que parecen cuando mi abuela, con 95 años, tenía retención de líquidos, pues igual, bueno, esto es de la carrera y la destrucción muscular. Por eso ahora estamos aquí rodando un poquito, para intentar oxigenar los músculos e intentar que toda la mierda que hay ahora mismo en el cuerpo y todas las toxinas y la destrucción muscular que hemos generado, se vaya regenerando y vaya para adelante. Por cierto, que habéis preguntado mucho, en la web, aquí abajo, tenéis reposición muy, muy limitada de la equipación de jabalí, que es la que llegaremos en esta parte final de temporada. Bueno, a ver, dicho esto, punto 1. Ya habéis visto que las hemos pasado más putas que caídas, es que una ultra es muy, muy dura y nos olvidamos de esto. Punto 2. ¿Por qué esta ultra se me ha hecho todavía más dura? Y esto no son excusas y son la realidad, ¿eh? Ojalá no tuviera que contaros esto y os dijera, no, todo fue de puta madre, venga, tal, no sé qué, fuimos bien de cabeza, de corazón, de patas. No, hubo momentos muy críticos que después os detallaré, tres en concreto, pero los salvamos bien. ¿Por qué? Pues mira, por un motivo, o por dos motivos, uno de ellos el primero, físico. Por otro lado, esto es mi pie izquierdo y justo aquí iba con una lesión donde el nervio, justo aquí abajo de este dedo, me quedaba oprimido. Entonces esto ha generado que con esta lesión, en este último mes de entreno, que es el mes donde, hostia, teníamos planificadas algunas de las tiradas largas para ver cómo iba el cuerpo, etcétera, decidimos que no podíamos correr porque si nos poníamos a correr y este dolor que era bastante grave o grande, que si se acentuaba, nos íbamos al palco. Entonces, con Adri, con mi entrenador, decidimos que en este último mes no se corría nada. Esto quiere decir que durante cuatro semanas lo que tocaba era darle duro a la bici para conseguir al menos llegar con las patas fuertes, llegar con cardio, etcétera. Problema de este último mes, uno, había 12 días de gira, con lo cual 12 días al palco de entrenos, y había 7 días de viajes, entre charlas, reuniones con clientes, cosas de la agencia, rodajes, etcétera. Con lo cual, 12 más 7, 19. Y además, la última semana, como aquel quien dice, pues tampoco estás para entrenar mucho, 19 más 7, 26. Así que el último mes, literalmente, no hemos entrenado. Hemos hecho otros ejercicios de compensación, pero que no eran patas ni era apenas nada. ¿Decisión fue buena o no? A ver, viendo que hemos acabado, fue buena. Viendo que nos ha costado tanto, fue mala. Pero es que la alternativa era llegar ahí con el pie destrozado. Y a mí me daba un pánico terrible, porque aguanto muy mal el dolor, y cuando es, además, pisar piedras, etcétera. Así que, pues cuando el mes anterior no puedes entrenar como deberías y te vas a una ultra, sabes que, eventualmente, no sabes cuánto, en el kilómetro 20, o 30, o 50, o 70, o 80, o 90, acabarás petando de cabeza, de patas, y de todo. Así fue, pero muy contento, porque igual que la dureza de la carrera la supimos solucionar, esto también lo supimos solucionar. Así que, experiencia positiva. Punto número 3. Y este es el único en el que estoy desanimado, de verdad, aunque creo que, hostia, llevo dos días pensando en ello, y me parece que lo vamos a solucionar. El puto estómago, el puto estómago. Mira que hemos hablado de ello, que lo hemos trabajado con Adri, que hemos vigilado qué comíamos, que hemos tomado probióticos para etcétera. Que en la Titan lo salvamos bien, que en la Cape lo salvamos bien. Pues aquí no. ¿A qué creo que se debe? Cagadas de San Juan, ¿eh? Punto número 1. La cena de antes de la carrera. Cenamos a las 10 y poco, cuando se empezaba a correr a las 12. Mientras, además, yo estaba con cosas del guión del docu, hostia, cosas del material, todo a última hora. Con estrés, pensando en otras cosas. Con lo cual cenamos con estrés y muy cerca de la hora de la salida. Punto número 2. ¿Qué cené? Hostia, así como en carreras por etapas. Y en bici, donde afecta menos, pero aún así, ahí lo tengo muy en cuenta, de no comer pasta blanca, que os he explicado muchas veces que me sienta fatal, harinas, cosas con gluten, etc. Pues aquí, ¿qué cené? Pues un plato de pasta con tomate y una empanada que había ahí también de harina blanca. ¿Por qué? Pues porque es lo que había por ahí, el estrés o no sé qué. Y dices, ¿cómo eres tan puto globero de hacer esto? Pues porque cuando no estás atento y tienes la cabeza en 50.000 cosas, es lo que pasa. Esta es la parte muy negativa del estómago y que me ha tenido muy desanimado, tanto en algunos momentos de carrera, cuando me encontraba muy mal, como sobre todo después, porque decía, coño, si después de preparar todo esto, de pegarle la chapa a Adri, de pensarlo, de planificarlo, la lío así. Entonces, después de pensar que yo creo que es por esto, la parte muy positiva es que, con las barritas que llevábamos, con las golosinas que llevaba en lugar de geles, todo de producto muy, muy natural, no llevando las sales disueltas en el agua, sino con sales que iban en cápsulas y que me tomaba yo cada hora o cada 45 minutos en función del calor. Todo elegido de 2-2-6. Y después de ya llevarlo en 3 carreras consecutivas, creo que esto es lo que me salvo. Es decir, si en lugar de esto, ya no quiero decir nombres de otras marcas por criticar, pero llevo a llevar otro producto, más procesado, más artificial, en lugar de algo tan orgánico, natural, con unos alimentos que, en principio, entran, se sientan y se acomodan también al estómago, todas las veces que tuve que forzarme a comer donde ya venía jodido del principio, hostia, la suerte es que pude despacito y de poco a poco ir asentando el estómago y conseguir que la cosa funcionara. Así que, dentro de la cagada, suerte de haber elegido bien el producto, qué cosas tomábamos, de qué manera y cómo, entre comillas, forzábamos el estómago antes de quedarnos completamente tiesos. No, no, sí, además, dentro de lo que cabe va bastante bien. Y solo es cuando pinso, tío, si pinso una piedra... Combina esto con agua y ahora te cambio. Vale. Por todos estos problemas que os conté, fue una carrera muy dura que se dividió en tres momentos muy jodidos que creo que supe salvar. Empezamos a correr. 12 de la noche. Habituallamiento 1 y habituallamiento 2, es decir, hasta el kilómetro 25. Hostia, corriendo muy rápido de noche, sintiéndome muy bien en posiciones delanteras para lo que soy yo. Es decir, no pensé que iba a ir detrás del primero, pero hostia, en un grupo de gente que iba adelantada, digamos. Separados, pero digamos que corriendo para adelante. Me sentía muy, muy bien. Pero, con la sensación y todo el rato con el subconsciente de no estás podiendo comer, no te está entrando la comida, tienes que ir rasgando un poquito las barritas que a un suerte que son naturales y tal, pero tú sabes que tu estómago está haciendo la digestión y que como más tiempo pasa, más estás dedicando a hacer la digestión y menos a mandar sangre a las patas, al cerebro, a donde sea. Todo esto con música en repeat, esto se verá en el documental, etc. Pero bueno, hasta el habituallamiento 2, con 3 horas de carrera y unos 24-25 kilómetros, joder, me acuerdo pasar por ahí, ¡Venga, vamos! No sé qué. Pero yo por dentro sabía lo que había. En esos dos primeros habituallamientos y 25 kilómetros y esas 3 horas, principal problema, hostia, pisé 3-4 veces encima de piedras, un dolor, o sea, la parte esta de aquí del pie que aún así habíamos logrado parando de correr, pues que se aflojara en las semanas anteriores, cada vez que pisaba un dolor que decía mierda. Eso sí, durante toda la carrera tengo que decir que la elección de las zapatillas y la elección de los calcetines no he tenido ni una llaga. Ya os enseñaré los pies al acabar el vídeo, pero ni una llaga. Vosotros que me conocéis los pies de mierda que he tenido en otras veces y aquí con lo que llegamos a sudar, completamente salvado. Pasamos del kilómetro 25. Creo que la peor crisis mental y de cabeza que he pasado en una carrera. Se lo expliqué a Adri y le dije, mira, más allá de lo del estómago, lo que me ha desanimado más de esta ultrasierra nevada es que del kilómetro 25 o 27 hasta el kilómetro 32 pasé una pájara que sinceramente solo buscaba excusas de por qué retirarme. O sea, hostia, el pie te duele mucho, ay, ahora el estómago, de repente me empezaron a doler los isquios también, ahí debíamos llevar, pues eso, unas 4 horas de carrera y es como una especie de muro. Claro, tú sabes que te quedan muchas dos por delante, es que llevas 4 horas, es que tú llevas más horas que una maratón. Y te das cuenta que no llevas ni un tercio de carrera. ¿Por qué no me retiré ahí? Y cosas positivas que saco de ello. Durante todos esos kilómetros estábamos tan lejos de cualquier pueblo que pensaba, bueno, si es que ahora te retiras, ¿de qué cojones va a servir retirarte? Si es que van a tardar más tiempo en venirte a buscar. Con lo cual, os lo digo de verdad, cuando tengáis la cabeza que no os va, que no me iba, el corazón que no os va, que no me iba, los ánimos que no os va, que no me iba, las fuerzas que no van, simplemente hay que engañarse a uno mismo un rato más. Cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, porque en algún momento dado, por inspiración divina, porque el cuerpo se pone en su sitio, porque descansas, por lo que sea, hostia, vuelven las fuerzas. Y entonces, habrá merecido la pena aguantar. Bueno, nada grave, una rayita más pa'l tigre, y ya está. Bueno, pasado ese mal momento, muy, muy mal momento, muy mal momento, yo os digo que realmente me sentí muy mal, y que así como normalmente salgo muy reforzado de las carreras, en esta, aun habiendo acabado, pienso, ¿cómo llegaste a estar tan jodido de cabeza? Que si llegas a encontrar un pueblo, ahí lo dejas. Y lo digo de verdad, creo que ahí lo dejo. Después de eso, me encuentro a Adri, me encuentro a Luquita, me encuentro a Víctor, avituallamiento número tres, hostia, tomo un poco de Coca-Cola, me empiezan a entrar las barritas de 226, y nos encontramos una carretera. ¿Y cómo es la puta cabeza? Que en ese momento, es una carretera que hacíamos como tres kilómetros para entrar hacia un río, y de repente el coche que me seguía, con ellos se pone en paralelo, y digo, mira tío, si nos tenemos que retirar, me retiraría, pero antes, aquí me pongo a correr a muerte. Nos ponemos a correr a muerte, mientras nos grababan, veo a tres, cuatro por delante, digo, hay que adelantarlos, en ese tramo, hasta el siguiente avituallamiento, adelanto a 17 personas. Empiezo a amanecer, me empiezo a encontrar bien, durante dos avituallamientos, corro como un loco, me encuentro a Enrique, que es el tutor de Dani, que es una persona a la que quiero mucho. Nos ponemos a hablar, luego viene Adri, de repente, peto de cabeza ya, a la que llevábamos siete horitas, u ocho horitas, y me empiezo a poner, Betusta Morla, en repeat, lo que te hace grande, y yo me acuerdo que iba, adelantando a gente, y yo cantando como un puto loco, es decir, aquí que no me hable nadie, y tal. Y todo esto nos llevó, hasta el kilómetro 65, más o menos. En el 70 estaba el avituallamiento de Silvia, entonces, del 65 al 70, ya lo pasé bastante mal. Que dices, ¿son cinco kilómetros? Sí, pero cuando ya, el pie ya te duele mucho, cuando ya, estás comiendo un poquito, pero eso ya no suple, todo lo que estás gastando, hace mucho calor, y te das cuenta de todo lo que viene, pues ahí se hace muy, muy duro. Ahí en el 70 nos abrazamos con Silvia, para una hora a comer, y ahí ya fue cuando de repente, o sea, hasta ese momento, íbamos en prospección de hacer una carrera de 15 horas, o sea, de locos, muy, muy bien. Pero ya sabíamos que, por bien por lo del pie, por lo del estómago, por este último mes sin entrenar, que sería muy difícil. ¿Qué es lo bueno? Que ahí, cuando, entre comillas, me derrumbo porque ya no puedo más, me pongo a hablar con Silvia, hablamos de su hijo, hablamos de su familia, hablamos del homenaje a esta persona que no está, y hablamos un poco de todo esto, hostia, me recupero muy bien, pero yo sé todo lo que viene por delante. y de repente ya me doy cuenta que muy difícilmente vamos a bajar de las 21 horas. Y lo que estoy muy contento de ahí es que, en lugar de cambiar la meta, cambiamos el plan. Y si la meta era bajar de 21, aquí la meta ya era llegar, como fuera. Y el plan, pues fue, mira, más o menos lo haremos de otra manera, y hostia, si hay que andar un poco más, se anda un poco más, y si hay que... Entonces a partir de ahí fuimos tirando, y lo fui bien en las tetas, etcétera, y de ahí, entre que iba corriendo, andando, pasando calor, pudimos llegar hasta el kilómetro 95. Y en el kilómetro 95, y esto ya lo guardo para el documental, pasé la crisis más heavy que he pasado. Mira, pondremos un poquito de imágenes para acabar el vídeo. Pero no quiero que os asustéis, yo simplemente sabía que estaba todo controladísimo, sabía lo que estaba pasando en ese momento, y simplemente llevaba un golpe de calor encima, y ¿qué pasa? Que a 10 de meta, sabiendo que me quedaba hacer el kilómetro vertical y bajar, y que ya íbamos muy justos de tiempo para bajar de las 21, que de repente parecía posible de nuevo, llevaba un golpe de calor encima, decidimos que me tiraron un poco de agua por encima, y mi cuerpo reaccionó y empezó a temblar y a convulsionar. Que yo no estaba asustado, porque yo sabía lo que estaba pasando, pero decía, guau chaval, todos los que están alrededor deben pensar que estoy a punto de morir. Bueno, like en el vídeo, que en sí hay ganas de que tengamos documental de esto, y que os contemos las historias, tanto de David, como de Soy Montaña, como de todas las personas que corrieron esta ultra, para rendir homenaje a esta persona tan especial, que nos ha inspirado a todos. Y perdón por la chapa, pero creo que hoy merecía la pena. ¡Vamos para allá!